Bienvenidos a un nuevo video aquí al lado de la parrilla, donde en esta oportunidad vamos a probar una cerveza bastante interesante, ya me parece interesante desde la etiqueta. Se trata de la cervecería Berichu y su cerveza que se llama Dharma Sour. Voy a leer brevemente lo que dice aquí la etiqueta, dice cerveza sour con cáscara y jugo de pomelo. Y lo interesante también de esta cerveza es que tiene solamente 2.5 grados de alcohol, por lo tanto esta es una cerveza, yo me imagino que va a ser muy refrescante, bastante cítrica, se debería sentir aquí el pomelo y debe ser probablemente una kettle sour, que es esta técnica que se utiliza para hacer cerveza sour de manera rápida, agregándole lactobacillus y ajustando ahí el pH del agua y todo eso. Voy a mostrar aquí, aparece harta información en la etiqueta, voy a dejarlo ahí por si alguien quiere ponerle pausa al video, leer todo lo que dice. Yo solamente voy a leer lo que dice después de sour pomelo, dice lo siguiente, cerveza de trigo sour con adición de pomelo. Muy ligera y refrescante con un final seco y amargo, de bajo alcohol, para repetirla cuantas veces quieras. Disfruta, comparte, vive. Aquí también lo interesante dice el batch, está escrito aquí a mano, dice batch, o sea lote, lote 0721. Y nos dice mucho más, es posible que sea del año 2021. Yo recuerdo haber visto esta cerveza hace bastante tiempo, si fuera así, esta cerveza que tiene más de un año de envasado, lo cual en teoría no debería afectarle mucho a esta cerveza, ya que es una cerveza sour. Y como tiene poco alcohol, no va a tener tampoco tanta oxidación. Pero bueno, yo creo que ya es momento de abrirla para ver qué onda. Aquí bueno, usando el clásico abridor, podemos ver que tengo aquí la tapa, quedó impoluta. Podemos ver que tenemos arte espuma en esta cerveza sour, pomelo, de solamente 2.5 grados de alcohol. Vamos al tiro aquí con el aroma. Sí, se siente aquí algo de pomelo, pero yo diría que a lo mejor, no sé si es porque por el tiempo que lleva la cerveza, pero por lo menos en aroma, no se siente muy fuerte, digamos, el pomelo. Tampoco yo percibo, obviamente no va a tener mucha maldosidad, son solamente 2.5 grados de alcohol. Está, se nota bastante ligera, digamos, el aroma no tiene mucho. Ahí como ya salió un poquito más. Vamos a ir aquí con el sabor. Sí, en el sabor definitivamente está, aparece aquí el perfil cítrico del pomelo. Aparece también, se siente la cerveza ácida, pero no es tan tan ácida, sino que tiene como una acidez bastante agradable. Muy fácil de tomar. Yo creo que esta cerveza está ideal para el verano. Está súper refrescante, muy ligera. Y el pomelo le otorga así como aún más frescor a la cerveza, a la cerveza base que una sour. Y obviamente, de hecho, ni siquiera se siente como el alcohol. Con estos 2.5 grados, está muy muy refrescante esta cerveza. Ahí apareció el pomelo aquí en el retrobusto. El cuerpo, de hecho, no se siente muy ligero porque como es, tiene como harta carbonotación. Al ser una kettle sour, generalmente tiene harta carbonotación y este cuerpo ligero, que obviamente va a estar ahí por los 2.5 grados de alcohol, no se siente, digamos, ligero para nada. Así que está bastante interesante la cerveza. Yo le pongo un 3.75 en Untapd. Porque cumplió con la expectativa, tiene el perfil aquí del pomelo, está súper refrescante. El único detalle es que yo no sé si esta es una cerveza de edición limitada, la cual no va a salir nunca más. Porque igual a mí me gustaría que estuviera siempre disponible, sobre todo en el verano, para poder consumirla, digamos, para el calor. Yo recomiendo que la prueben, porque está súper distinta la cerveza, súper ligera. Yo la compré en Tierra Cervecera, en esa tienda. Así que si la encuentran, aprovechen de probarla. Aprovechen también de ponerle like a este video, a suscribirse y nos vemos entonces en un próximo video.